y todos ustedes 28 17 en el día de hoy vamos a estar montando la caja de bolas los verdes vamos a llevar el garaje de mi amigo porque todavía no tengo la prensa para yo hacerlo yo aquí y en un embolse yo le enseñé la caja de bolas porque yo la cambiaba con una moto más fuerte con más caballaje entonces yo tengo un lema de que yo me gusta que el carro coja como un avión pero que se sienta como un caden, que se sienta como un caden, la suave, no tener ese problema de ese pataleo, ese cándalo, disfrutar el caballaje que tiene el carro, el power de caja pero cómodo, por eso vamos a cambiar los verdes, son unos collos, yo les dije, los he usado otras veces y son muy buenos, los vamos a sacar, los vamos a llevar al garaje de mi amigo y en el próximo video te enseño como lo monto, no lo vamos a grabar porque yo no le dije a él que iba a ir grabando eso, tú sabes que hay mucha gente que se siente incómodo, que no le gusta la cámara, esto, lo otro y no quiero que se sienta molesto con eso, o que se sienta como presionado, no lo vamos a grabar eso pero en el próximo video cuando lo vayamos a montar, que ya te he hecho, no sé si lo va a salir hoy se me van a entregar de una vez, cuánto tiempo se va a tardar, entonces por eso quiero enseñarte la parte de sacarlo espero que te guste, si tú debes no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita para que cuando estamos haciendo un video un contenido de youtube te lo hagas saber, compártelo con tus amigos y familiares para que llegue a más personas que les guste este contenido como a ti y a mí empezamos con la tormenta, vamos a hacer estoy preparando la cámara con un ajuste, para llevarlo al daño pero vamos a hacer los modos, porque me hice, me cuestioné en el último video y me dijeron, muchos de ustedes me contestaron, porque hayan ver los modos y daño primero para chequear la diferencia de power, de tu red, cuántos caballos genera turbo, cuántos caballos va la diferencia entonces lo vamos a hacer así pero tengo que hacer varios ajustes, primero que como quiera tenia que hacer, independientemente fuera tu o fuera o no esta es la pistola de la que le abrí lo que tú lo suelta, no lo suelta nadie cuando lleguemos a los mil suscriptores, voy a estar sintiendo una, a enviársela a uno de ustedes no importa en qué parte regulación de la pieza, porque siquiera que te yo te la voy a llegar ok sacándolo de los seguros, la puerta para esto necesitamos un 17, un 12, un 14 que te la voy a llegar listo y con Estamos a la línea de los frenos. No hay que liberarlo, solamente hay que liberarlo, solamente hay que liberarlo para sacarla, pero no hay que soltar la línea del aceite, no hay que sacarle el carro, los frenos, o a todos los repartidos para acá. Pero si se le hemos de sacar el carro. No hay que liberarlo. No hay que liberarlo. Tengo que tener cuidado que nos lo vamos a sacar aquí, quien no le dé a la roca y lo repito. Y dañemos la roca. Yo siempre lo hago con la roca puesta en la última vuelta, para no mellar la roca cuando le esté dando, porque se mebe, porque se queda maquillado. Vamos a sacar muy de abajo. Vamos a usar los frenos, las bandas, las zapatillas. Y la roca. Vamos a sacar. Diecisiete. Creo que es mi locura, locura. La roca. La roca. La ceritamos. Diecinueve. La ceritamos. un beso y no le da bien, para el bollo, un tema. Si todavía no te has suplido, suplirte acá más, porque tenemos muchas cosas que vienen más adelante, mucho, hay mucho trabajo en el proyecto, tenemos mucho trabajo en el proyecto, pendiente, muchas cosas que vamos a hacer, antes de ir aigar. Aquí está, tenemos que cambiar la caja de bola, esto es verde, pero yo no tengo la prensa todavía. Lo voy a dejar para llevarlo de mi amigo y te veo en el próximo video. Ok, bye.